No dejas nada, ¿no? Es nada más, es un momento que quieres estar tú en tu rollo. A mí por lo menos lo que me pasó es, puta, la vida son muchas cosas, ¿no? No todo el tiempo voy a estar con la guitarra cantando, ni todo el tiempo voy a estar arrollando un bebé, ni todo el tiempo voy a estar actuando, ni cuando quiera hago lo que quiera y ahí vas, ¿no? Vas y vienes, pero creo que se ha demeritado mucho el rol de la madre en estos últimos tiempos. Creo que por todo eso que luchamos, esa quemazón de brasieres, cómo nos pusimos los pantalones, de repente se nos olvidó, puta, que ser mamá está increíble y que es una chambota y que somos unas diosas creadoras de vida y la deidad femenina se empezó a hundir aún más, porque ya estaba bastante hundida, ¿no? Para el momento donde quemaban los brasieres. Y creo que estamos viviendo la resaca de eso, así, ah, sí, querían ser igual, pues ahí está, ahora son iguales. Y si son mamás, ahí tienen, no nos importa, ¿no? Entonces, creo que tenemos que regresar un poco a, pues sí, quieres ser mamá, sí, mamá, y si después quieres trabajar, trabaja, y cada cosa tiene su lugar y su espacio y su intimidad. Tampoco, mamá, te estás comiendo el mundo muy rápido, qué bueno. Ya la última pregunta, ¿dónde gira? Esperemos que sí, estamos ahí tocando por oído, estamos dando pasos de gallo-gallina, ahí les vamos avisando por Twitter. Pero sí, estás dispuesta a hacer fechas, a girar con... Sí, es lo que más nos gusta, si por nosotros fuera estaríamos en nuestra sala tocando todo el día ahí. Qué mal, te ves ya en el Vive Latino. Me encantaría. Creo que vas a estar. Estaría chingón. Y queremos invitarlos a que nos sigan en Twitter, que es Para que les digamos fechas y que... Muchas gracias, chaval. Chido, felicidades, por todo. Gracias. 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 Gracias.